El rector de la Universidad Jaume I de Castelló, Vicente Climent, Presidenta del Comité de Bioética Asistencial del Departamento de Salud de Castelló, Doña Mercedes Correoso, Señora Directora Territorial de Educación, Señora Directora Territorial de Sanidad, Profesionales, Directivos y todos aquellos que en esta mañana están presentes en esta jornada de Comités de Bioética Asistencial de la Comunidad Valenciana. Buenos días a todos. Decir que es una gran satisfacción encontrarnos un año más en una de las principales jornadas científicas que desarrollamos en este Departamento de Salud de Castellón y en el Hospital General Universitario de Castellón. Esta es la duodécima edición desde que se puso en marcha y la tercera que se realiza sin la presencia del precursor, del iniciador de estos encuentros, el doctor Ricardo Abizanta. En esta ocasión, el comité organizador encabezado por la doctora Mercedes Correoso nos ha propuesto reflexionar sobre la salud como un proceso que se puede aprender. Como se nos dice en el programa, ha llegado la hora de reflexionar sobre la necesidad de educar en salud a la población y lo que es más importante, educar en valores a los educadores en salud. Está claro que por eso los responsables de los servicios sanitarios tenemos ante nosotros un importante reto. No sólo que nuestros pacientes sean atendidos de forma adecuada, sino también educar a nuestra sociedad en valores y en dinámicas que permitan mantener y promover su salud tanto a nivel individual como colectivo. Esta labor la estamos llevando a cabo en todos los dispositivos sanitarios, pero especialmente en nuestros centros de atención primaria, en donde tanto los facultativos, enfermeras, como todos los profesionales, que son los primeros a los que se dirigen los ciudadanos y los pacientes, son los primeros que pueden formar y dirigir hacia este autocuidado, hacia esta educación y hacia esta responsabilidad a la hora de utilizar adecuadamente los servicios de salud. Por eso es muy importante la humanización de la asistencia, empezando con la educación de los pacientes. No sólo para prevenir la enfermedad, sino también para ayudar tanto al paciente como a los familiares, a los cuidadores, para que faciliten todo el engranaje del proceso asistencial y los cuidados necesarios coordinados debidamente con los profesionales de la salud. Espero que los tres ponentes que durante esta mañana van a estar en esta mesa aporten todos los conceptos suficientes para que los debates posteriores sean lo más fructíferos posibles. Ponentes, todos ellos de reconocido prestigio en el ámbito de la bioética asistencial, como son el profesor Juan Vicente Sánchez, el profesor Don Pedro Talavera o la profesora Doña Elena Postigo. Finalmente, quiero agradecer el importante esfuerzo y trabajo que están realizando los miembros de nuestro Comité de Bioética Asistencial, no sólo en la organización de esta jornada, sino en el día a día, informando sobre todos los casos y problemáticas que son remitidas a este Comité con el máximo rigor e interés. Gracias a ellos, hemos podido llegar a esta edición número 12, en la que permite que el Hospital General Universitario de Castellón ocupe un lugar muy relevante en el campo de la bioética asistencial a nivel autonómico y a nivel nacional. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra la presidenta del Comité de Bioética Asistencial del Departamento de Salud de Castellón, Doña Mercedes Correos. Gracias. Ilustrísima señora directora general de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y Atención al Paciente, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Chaume I, señor gerente del Departamento de Salud de Castellón, señora directora médico del Hospital General Universitario de Castellón, queridos compañeros, amigos y asistentes todos a este evento, en el que también tenemos la satisfacción de contar con los directores territoriales de salud pública, con la directora territorial de educación y con el director territorial de sanidad. En representación del Comité de Ética Asistencial de este departamento, que tengo el gran honor de presidir, la gran satisfacción de presidir, quiero dar la bienvenida a todos ustedes y agradecerles que estén aquí en este acontecimiento que es de suma importancia para nosotros y que desde luego sin ustedes no tendría ningún motivo y que amablemente cada año nos acogen, bueno, pues con la asistencia que todos vemos. Como ya se ha dicho, celebramos hoy las doceadas jornadas de los Comités de Bioética Asistencial de la Comunidad Valenciana y como también ha dicho nuestro gerente, desde que murió el doctora Bifanda, en justicia se dedican a su memoria, así que un año más vaya para él nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento y nuestro cariño, porque de él aprendimos mucho. Creo que hay alguien de su familia por aquí, pues un abrazo cariñoso también para ellos. Cada vez que nos enfrentamos al reto de preparar estas jornadas, tratamos de poner sobre la mesa temas de interés bioético, temas que interesen a todo el mundo y que nos aporten algo. Y creo que en este sentido hemos sido pioneros y recuerdan, pues ya hemos tratado en jornadas anteriores la crisis en la sanidad, qué repercusiones tenía esta crisis económica sobre la salud. Hemos hablado de la justicia, de la equidad, del reparto de recursos y de la limitación de los mismos, pero este año lo que decidimos es dar un paso más. Dicimos, bueno, ya está bien de que hablemos de crisis, vamos a hablar de soluciones. Y nos planteamos que la mejor solución para salir de cualquier crisis era la educación, que la mejor solución para salir de la crisis sanitaria, para salvar nuestro sistema sanitario, era la educación en salud. Entonces, estas jornadas son especialmente importantes para nosotros. Una de las razones de que son especialmente importantes para nosotros es que me vais a permitir, como no, que ya que de educación va la cosa, os recuerde un poquito cuál es la labor de nuestro comité. Es decir, todo el mundo conoce que la función principal de los comités de ética es intentar apoyar a los directivos, a los usuarios y a todos los profesionales cuando surge algún conflicto bioético. Y ahí estamos, pues para intentar asesorar, para intentar conseguir, ayudar a que se encuentre la mejor solución posible. Y esto lo hacemos, y otra vez más quiero decir, a vuestra disposición estamos para cuando os haga falta, y esto lo hacemos mediante recomendaciones que todos sabéis que no son vinculantes, pero que sí sirven de mucho, son un apoyo importante. Pues bien, yo hoy quiero recordar que no es esta la única misión que tienen los comités de ética asistencial. Quiero recordar que hay una función importantísima y que creo que es la que hoy debo recordar que es la función de divulgación de la bioética, a través de cursos, a través de todo lo que es docencia, a través de investigación sobre los problemas éticos relevantes, mediante la revisión y creación de protocolos que puedan plantear cuestiones éticas. De hecho, revisamos todos los protocolos que pasan por la comisión de calidad en la cuestión ética, la revisa el Comité de Bioética Asistencial. Entonces, hacemos otra cosa que yo quiero recordar y que recuerdo todos los años, que es que elaboramos guías de práctica clínica de temas, de monográficos bioéticos, y que los podéis encontrar en la página web de este departamento, ¿no? La sección de comités, comisiones, dentro del Comité de Bioética Asistencial, podéis descargaros todos los cuadernillos que tenemos, protocolos sobre la imitación del esfuerzo terapéutico, sobre la relación con otras creencias religiosas y cualquier otro tema que planteéis o que nos podáis plantear, estamos abiertos a recogerlos. Entonces, entendemos que esta labor de divulgación bioética es importantísima para conseguir que se integren los hábitos éticos en nuestra actividad diaria y para llegar a lo que queremos conseguir, que es la humanización de la sanidad. Una humanización en la que los miembros de este comité, y supongo que todos los que estáis aquí, que demostráis interés por la bioética, creemos firmemente. Por eso, por nuestra convicción de que no se puede hablar de calidad asistencial si le damos espalda a la bioética, es por lo que estamos aquí esta mañana. Otra de las razones por las que esta jornada es especialmente importante para nosotros es porque, como comentaba antes de empezar este evento con la directora territorial de Educación, nos dimos cuenta, cuando preparábamos el tema, que no podíamos limitarlo a la sanidad. Es decir, que cuando hablábamos de Educación teníamos que tener en cuenta otros sectores y teníamos que hacer una apertura a este comité, porque la educación es importante que se emprenda desde la base. Por eso agradezco mucho la presencia de todos los directores territoriales, porque me consta que desde Salud Pública se hacen campañas, bueno, me consta, no, lo sé, sé que desde Salud Pública se emprenden campañas de educación a diferentes sectores de la población, a escolares, a ancianos, y por supuesto sé que desde Atención Primaria y desde otros niveles asistenciales también se hace. Pero quizá lo que nos hace falta es la colaboración de educación para conseguir una educación sanitaria. Entonces, a la hora de abordar la educación para la salud, hemos intentado, como decía antes, abrirnos a otros sectores y contar con los educadores de base, con los educadores de educación, con los profesionales de la educación, por alguna manera. Bueno, pues para conseguir educar a la población en salud, como ha hecho también nuestro gerente, es necesario que primero eduquemos en valores a los educadores, todos los educadores. Es imprescindible que eduquemos en valores a los educadores y que formemos profesionales que sean capaces de reconocer y de respetar unos valores mínimos, universales y profesionales que estén capacitados para afrontar de la mejor manera posible los conflictos éticos que surjan no solo en la práctica sanitaria, sino en cualquier otro sector que van a surgir, porque estamos en una sociedad pluralista como la que estamos. Entonces, en lo que respecta a nosotros, los sanitarios, tenemos un deber ético de realizar educación en salud de la población y ello implica ofrecerles modelos de comportamiento que potencien no solo la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, que por supuesto debe ser, sino que potencie también la autonomía, la autonomía del paciente que gestione su propia salud y los valores personales y sociales. Y es ahí, en ese sentido, donde los comités de bioética y la divulgación de la bioética cobran una importancia vital. Pues bien, para poner nuestro granito de arena, estamos aquí reunidos y nos hemos esforzado una vez más en que nos acompañen ponentes de gran solvencia, gran solvencia no solo en bioética, sino en otros campos del conocimiento y os puedo asegurar que los conferenciantes que vienen a continuación tratarán estos temas de una forma clara, brillante y que le darán diferentes enfoques. Antes de terminar, quiero pediros, porque de educación va el tema, quiero pediros que ese tiempo que tenéis reservado a la formación, pues un poquito de ese tiempo lo dediquéis a la bioética, que lo dediquéis a escuchar lo que la bioética tiene que decir, asistir un poquito a nuestros cursos, a las jornadas, a todos los acontecimientos que nos puedan aportar algo en el campo de los valores y de la ética tan importantes, porque ninguno de nosotros puede ignorar que aparte de las dimensiones técnicas y científicas tenemos una dimensión ética que es inherente a cualquier acto de los que lo dediquemos. Es verdad que vimos momentos difíciles, pero también sabemos que es en los momentos difíciles cuando la excelencia se pone a prueba y la bioética nos da armas suficientes para enfrentarnos a cualquier tipo de retos. Por eso debemos formarnos en esta disciplina, porque solo a través de la educación en valores se consiguen los cambios y las mejoras. Y es verdad que la educación no da resultados inmediatos, pero esto no debe desanimarnos, porque nos jugamos el futuro de nuestra sanidad y el futuro de la salud de las generaciones que vienen detrás. Solo la cultura puede cambiar comportamientos, solo la cultura puede legitimar o deslegitimar ciertos comportamientos. Quiero terminar dando las gracias a todos y cada uno de los miembros del comité que durante todo el año dedican su esfuerzo generoso, su entusiasmo y su trabajo de manera desinteresada para que todo esto se haga posible. En nombre de todos ellos, como dije al principio, quiero agradecer su asistencia a este acto y que participéis con nosotros en esta empresa tan ambiciosa y creo que tan imprescindible para conseguir objetivos de calidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mercedes. Y a continuación, tiene la palabra el rector magnífico de la Universitat Jaume I, de Diceu. Muchas gracias. Directora general de ordenación, evaluación, investigación, cualidad y atención al paciente, señor gerente del Departamento de Salud de Castelló, presidenta del Comitê Biológica del Departamento de Salud de Castelló, señora directora metge, señora directora territorial de Educación, señor director territorial de Sanitat, autoritats sanitaria, autoritats educatives, facultatius, professionals de l'àmbit sanitari, estudiants, señores, señores. Dir-vos que un año más es una satisfacción poder participar en esta inauguración de las jornadas de comités de bioética asistencial de la Comunidad Valenciana en esta edición número 12, la cual cosa ya dió mucho sobre el interés y sobre el papel que han hecho en estas jornadas durante todos estos años. También, como no, señalar que du como subtítol memorial doctora Vizanda, la cual cosa es un homenaje a la persona que va impulsar estas jornadas y dir-vos o afegir que desde esta tribuna del meu càrrec, desde el càrrec del rectorat de una universidad pública como es la Universidad Germán I, pues dir-vos que es un placer, es una satisfacción poder estar en esta inauguración. Unes jornadas sobre bioética asistencial que, con ellas, consoliden y es devenen cada año, yo creo que es una cita de referencia en la matéria, per suposar, a la Comunidad Valenciana, pero también a la resta de l'Estat. Y ha dicho, en ese recorrido tan especial, el doctor Ricardo Vizanda, de significar compromiso para el aprofundimiento en la aplicación de la ética en toda la actividad sanitaria. S'ha dit, en aquestes jornades, se dediquen en guany a la educación en salud. De fet, crec que, d'un per títol, la salud se aprende. Doncs bé, sempre hem mantingut que el que fa, i crec que ho he dit altres vegades, que el que fa avançar, en aquest cas, les societats, els pobles, crec que n'hi ha dos aspectes fonamentals. Un d'ells és la salut, que d'alguna manera és la que fa que els individus estiguin ahí, formen part d'eixe poble, és a dir, és allò que preserva l'individu. Però l'altre aspecte és la educació, que és el que fa el que les societats, el que els pobles avancen. I això són els dos aspectes més importants, i jo crec que, com a conseqüència de la crisi que hem passat, són les dues temàtiques que crec que la població, la societat, els individus, hem dit que són aquelles més importants, o aquelles que n'hi ha de velar per mantenir-les. Doncs bé, dic que aquestes jornades es dediquen en guany a aquests dos aspectes, a l'educació en salut, un repte, que, com deia, la situació de crisi econòmica ha posat d'actualitat. Fonamentalment, pel debat que hi ha sobre l'ús eficient i ètic dels recursos sanitaris. Com no, però a la Universitat Jaume I, que era nosaltres, aquestes tres variables que el tema d'enguany ens proposa, l'educació de la societat, la salut i l'ètica, es devenen qüestions estratègiques i són motiu de preocupació en els àmbits de la docència, la investigació i la promoció de canvis culturals en el nostre entorn social. Pel que fa a l'educació de la societat, com a factor fonamental per al progrés de qualsevol territori, vull reivindicar, com no, el paper de la Universitat Jaume I, el paper que hem desenvolupat durant els seus quasi 25 anys d'història en aquest sentit, amb una incidència que crec que està determinant en nombrosos i importants canvis culturals de la societat castellonenca. També a l'hora, vull reivindicar, també a l'hora de promoure una nova cultura de la salut. La universitat ha posat a treballar des que es va crear la Facultat de Ciències de la Salut en aquesta línia. Juntant a altres institucions públiques, estem treballant, òbviament, per consolidar uns estudis, per consolidar una facultat de ciències de la salut en institucions públiques, institucions privades, administracions públiques, locals, de la comunitat valenciana, per intentar configurar, projectar i consolidar a la província de Castelló com un territori de salut. I en aquest sentit, vull reivindicar, com a rector, com no, el que l'administració pública ens ajuda a consolidar i ser projecte, tant pel que fa a recursos materials com a recursos humans. Pel que fa a la incorporació de l'ètica a la formació i a l'exercici professional i als comportaments personals i col·lectius, vull reivindicar, també, una vegada més, és l'humanisme. L'humanisme com un valor específic del model educatiu de la Universitat Jaume I, especialment aplicat a la formació, en aquest cas, de ciències de la salut, però no únicament, ja que des de la creació de la Universitat Jaume I, l'ètica ha esdevingut un conjunt de coneixements transversals a la formació en diverses titulacions. I, en aquest sentit, va ser la primera universitat que els va incorporar als estudis, als títols universitaris, en concret a l'administració i direcció d'empreses. Vull mencionar així el professor Domingo García Marsal, que és, a més a més, membre del Comitè d'Ètica, que va ser un dels impulsors perquè l'ètica com a assignatura transversal aparèguerà en els diferents plans d'estudis. Metges i infermers són persones que tracten a altres persones, que sovint es troben en circumstàncies extraordinàries de feblesa i vulnerabilitat. Una anècdota és, avui ha arribat un poc antes a aquest acte i una de les primeres imatges que m'ha trobat era una persona sentada al rebredor plorant. Suposa que plorant desconsoladament perquè hauria tingut una notícia dolenta vinculada probablement en temes de salut, bé propis o bé d'algun familiar. En aquest sentit, realment, vos trobeu així en persones molt febles, molt vulnerables. I, per tant, cal incorporar a aquesta formació que una sensibilitat, un humanisme, que pot ser en altres àmbits, no sigui tan necessari com en aquest. Per això dir que, en aquestes professions, tot i tenint en compte que tenen una altra vocació o component vocacional, reclamen, crec que per al seu exercici, una significativa categoria humana que han de començar a concebre i adquirir en l'etapa de formació. Aquesta perspectiva ha estat, des d'un principi, molt pleasant en el que és la configuració dels itineraris formatius dels graus de Medicina i també d'Infermeria a la Universitat Jaume I. I ha derivat en una presència significativa de l'ètica en els plans d'estudis envers l'humanització de la sanitat a la qual estem fermament compromesos des de les nostres possibilitats i competències. Vull dir, per acabar, agrair un any més als comitès de Bioètica la tasca tan important que fan per a incrementar i mantenir la qualitat de l'assistència sanitària, l'humanització, que s'ha dit, de la sanitat, possibilitant la reflexió humana sobre la base de criteris i principis arrelats al coneixement per tal de fer front a tants processos de decisions complexos. Agrair també, un any més, el treball del comitè urbanitzador d'aquestes jornades per dur a terme aquesta convocatòria i per saber mantindre la qualitat d'aquestes jornades que aquestes jornades s'han consolidat al llarg d'aquests anys. Com no, agrair als ponents i participants de les jornades. També agrair aquest hospital general, ara universitari, que és un aliat, com no, de la Universitat Jaume I. Desitja que siguem molt profitoses. Crec que tots, tots particularment, en aquests temps, tenim un deute per a la societat, per a la societat, que el complim, que el sapiguem complir. Moltes gràcies i molt bon dia. Moltes gràcies, senyor Primer. Per últim, inaugurara la jornada la directora general de ordenación, evaluación, investigación, calidad i atenció al paciente, doña Teresa de Rojas. Buenos días a todos. Estimado rector, gerente del departamento, directora médica del hospital, presidenta del comité, miembros del comité, profesionales sanitarios, estudiantes, que estoy viendo que van llegando, familiares del doctor Avizana, ponentes, directores territoriales, señoras, señores. La verdad es que es un placer para mí como secretario del consejo profesor de bioética de la Comunidad Valenciana que me hayan invitado a inaugurar estas ya doce jornadas de comités de bioética asistencial de la Comunidad Valenciana. Unas jornadas que, como ha dicho antes el rector, ya han sentado precedentes, puesto que son las doce avas que se realizan, todas ellas de un contenido excelente y de las que podemos sacar mucho provecho porque es una manera de aplicar día a día el humanismo y la ética en cualquier acto asistencial que realicemos. Pues bien, la jornada que lleva como título hoy Educación, la salud se aprende tiene muchísima importancia ya que es una herramienta fundamental para conseguir ya no solamente un nivel mayor de salud de la población sino un mejor uso de los recursos disponibles y es que en el momento económico actual que vivimos hablar de sostenibilidad está de moda pero una organización ética no quiere decir que una distribución racional de los recursos suponga recortes no significa que todos somos partícipes de realizar un buen uso de los recursos porque los recursos son de todos y los pagamos todos y en este sentido no tenemos que olvidar la corresponsabilidad del ciudadano parte importantísima en el uso adecuado de los recursos no serviría de nada tener excelentes hospitales excelentes tecnologías maravillosos equipamientos maravillosos profesionales si no sabemos y no nos enseñan a utilizar debidamente los recursos sanitarios y si no se lo sabemos transmitir a los pacientes nos quedaremos con el 50% del trabajo hecho en este sentido la cultura es clave es clave para el desarrollo de los países es la única manera de transformar los comportamientos por ello debemos de educar en salud y no queda mal educar en salud todos todos los días tenemos la obligación de aprender debemos de aprender a mejorar en nuestro día a día y por eso se debe de educar a la salud y debemos ser educados tanto a la población como facilitar a los educadores en salud ser educados en valores de esta manera podemos decir que el autocuidado de la salud es decir el que el paciente sepa cuidarse es un aliado y una alianza con los sistemas sanitarios es la única manera que tenemos de fomentar la responsabilidad individual para que el paciente sepa cuál es el uso adecuado que le debe de dar a los medicamentos o cuál es el uso adecuado que debe de utilizar a la hora de solicitar que un médico o un profesional sanitario le haga una cura o determinado tratamiento cuando a lo mejor no es adecuado realizarle esa prueba diagnóstica porque no corresponde por eso desde la consellería de sanidad hemos hecho un análisis de la situación hemos visto todos los agentes implicados traen este asunto universidades ciudadanos profesionales sanitarios y estamos elaborando un plan que es un plan de eficiencia calidad asistencial y seguridad del paciente y ahora les explicaré por qué es seguridad del paciente y es que el uso responsable de las pruebas diagnósticas de los tratamientos de los recursos repercuten directamente en la seguridad del paciente tenemos estudios que nos demuestran que hay eventos adversos que se producen en los pacientes porque el profesional sanitario no ha determinado que el repetir una prueba o el hacer una prueba que a lo mejor no era la que correspondía puede repercutir en la seguridad del paciente luego todos debemos develar porque debamos aplicar debidamente y utilizar los recursos sanitarios porque ello repercute también en la calidad y en la seguridad que damos al paciente así pues todos tenemos que poner de nuestra parte por un lado desde las universidades se está implantando y me consta que la constancia que la universidad Jaime I está totalmente implicada en trasladar esos valores humanos esos valores éticos en lo que es una práctica asistencial tanto de los futuros profesionales sanitarios como los cursos posgrado y los másteres que da para los profesionales ya graduados en que se debe de hacer un uso adecuado aplicando el conocimiento necesario y suficiente de los recursos pero también me ha gustado mucho lo que ha dicho el rector en lo que es la formación en la humanización del profesional sanitario y es que en este sentido hemos detectado también que hemos ido evolucionando el profesional sanitario de antes era el típico profesional que era pues nuestro médico de familia el enfermero de familia que venía a nuestra casa nos conocía a todos nos trataba de tú a tú era un amigo más era un miembro más de la familia hoy pues ha ido evolucionando todo ahora el profesional está en el otro lado él está acostumbrado a ir vestido de verde de blanco con el fone es su ambiente habitual pero no es el ambiente del paciente el paciente llega a un sitio para él desconocido está atemorizado con inseguridad porque no sabe lo que tiene ni lo que le va a pasar y ahí debemos de estar muy pendientes porque tenemos que saber comunicarnos tenemos que saber tener empatía con ellos tenemos que entender su postura y ahí es muy importante esa formación que vosotros adquiráis a lo largo de vuestro desarrollo como estudiantes en vuestros correspondientes grados yo no me quiero extender más sí que quiero agradecer a todos los profesionales sanitarios de este departamento de salud la implicación que tienen siempre con estos temas su buena ser quiero agradecer a la universidad y a todos los centros docentes su valor añadido que nos va a beneficiar a todos luego en lo que es la aplicación y la utilización de los recursos y la aplicación de la calidad y seguridad en los pacientes dar la enhorabuena a este comité que es un comité que siempre destaca por lo novedoso que son sus temas y por la trascendencia que tienen por supuesto las gracias a este departamento de salud porque desde luego cada día me sorprenden más siempre estáis innovando y bueno pues muchísimas gracias a los ponentes sé que todos ustedes van a sacar mucho provecho de esta jornada y sin más declaro inaugurada la doceava jornada de comités de bioética asistencial de la comunidad valenciana gracias bueno tras la presentación oficial y la inauguración de las jornadas vamos a continuar con el programa y os dejo con Juan Vicente Sánchez Andrés catedrático de fisiología y con la que se va a encargar de moderar que es Amparo Bernal y ya os lo presentan bueno buenos días muchas gracias a todos por haber querido pasar esta mañana con nosotros en esta jornada de bioética y voy a presentarles a nuestro ponente él es el doctor Juan Vicente Sánchez Andrés es licenciado en medicina y doctor en medicina por la Universidad de Valencia ha estado trabajando en toda su dilatada carrera dando clases pues en Valencia en la Universidad en la Universidad de La Laguna si no me equivoco y también ha estado como profesor dando clases e investigando en Estados Unidos concretamente en la Universidad de Betesto y pues actualmente desde que la Universidad de Chaume I abrió o inauguró la Facultad de Ciencias de la Salud pues lo tenemos como catedrático de fisiología en el departamento de medicina o sea que lo tenemos muy cerquita y no quiero quitar más tiempo porque lo que prefiero es que el ponente nos cuente todo lo que tiene que contarnos solamente agradecerle en nombre del Comité de Bioética que haya hecho un hueco en su agenda y nos haya dedicado otra vez un poquito de su tiempo pues cuando quiera profesor y muchas gracias Hola se me oye buenos días primero que nada pues muchas gracias por la asistencia naturalmente muchas gracias por la invitación es la segunda oportunidad en la que yo participo en estas jornadas y para mí tengo que decir que es más que un placer nosotros en la UJI sabemos que hay medicina es nueva y como es nueva la titulación también están por desgrosar muchos caminos muchos canales de comunicación de interacción de desarrollo de sinergia con el entorno médico asistencial de la provincia por lo tanto esto son oportunidades son oportunidades en positivo que no podemos más que agradecer porque significan ir desgrosando esos caminos que dentro de unos años pues serán perfectamente transitables pero que hoy todavía a veces pues no son todos los fluidos que podrían o que deberían ser y deberían ser por lo menos desde mi punto de vista que yo creo que es compartida por la universidad y por el equipo rectoral habéis oído hace momento al rector en el sentido que yo siempre resalto y es que el establecimiento de la circulación de medicina y de enfermería en la UGIE a lo que debe aspirar es a elevar el nivel sociosanitario de la provincia no porque la universidad vaya a tener un papel mayor o menor que otros agentes sino porque completa la pieza de un puzzle que hacen al conjunto que deben hacer al conjunto mejor pero claro es trabajo de todos poner juntas esas piezas del puzzle es trabajo de todos y para que hay que hablar comunicar tienen que ver los canales insisto estas oportunidades por estar hoy aquí pues es una oportunidad una oportunidad bien no quiero dilatar más el retraso me ha llamado la atención positivamente la mi acción que ha hecho la directora general en la introducción a dos palabras que yo puse en el título bueno por supuesto gracias Amparo etc al final realmente la gente que trabaja a lo mejor es a la que menos se ve muchas gracias por contar conmigo la directora general incluía en su introducción dos palabras que yo puse en el título de mi charla que son autorresponsabilidad y sostenibilidad y claro la pregunta es ¿y qué tiene que ver el tocino con la velocidad? ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad? ¿y por qué he puesto yo eso? ¿y por qué la directora general lo ha puesto? ¿y por qué yo voy a hablar de una serie de cosas tratando de establecer un marco tratar de evitar datos españoles lo comentaré después y consciente de poder hacer el papel de Pepito Grillo en toda una serie de temas sin ningún interés en polemizar porque voy a decir varias cosas y alguna de ellas se dice un poco cuando se habla de estos temas es porque no se sepa pero bueno aquí estamos para introducir elementos en una discusión que yo creo que tiene bastante mayor alcance de la que en principio podría estimarse podría estimarse como el tiempo ha limitado yo tengo que acotarme y tengo que acabar una charla un poco a brochazos y soy consciente de ello soy consciente de ello pero tengo que evitar hacerme el lío la cuestión fíjense en esta primera diapositiva que es un intento de acotar el análisis y leo hay dos escenarios cuando se habla de la salud se aprende escenario uno se trata de que el paciente y o su entorno sepan de la enfermedad en este caso asistiríamos simplemente a los tiempos leo dado que la información médica está cada vez más abierta y accesible a la vecina mayor de la educación socio-sanitaria de la población en el contexto médico esto no es nada nuevo cada vez el paciente es más informado sobre todo si su proceso o el proceso de su familia es grave recurre a internet recurre a segundas opiniones la gente sabe más el nivel socio-sanitario es más alto que hace años y las fuentes de información naturalmente son mucho más accesibles la fuente de información es el nivel de medicina que eran tochos intragables limitados a esa élite que tenía título colgando en su casa ahora la información médica está en internet con todas las limitaciones que tiene internet que tiene muchas en el sentido de lo que es el filtro y el control de calidad pero está ahí y la gente naturalmente se informa porque le preocupa y porque es capaz de leer ahora bien en este escenario uno que es un escenario extremo en comparación con el otro quiero decir en este supuesto no hay transferencia de responsabilidad de transferencia de responsabilidad por la razón de que el paciente o su familia o el tutor o quien sea simplemente se informa quiere tener una opinión la tiene pero no asume ninguna responsabilidad y este aspecto es claro lo veremos después y hay otro escenario extremo que es el 2 leo también se trata de que el paciente aprenda para cogestionar su proceso cuidado estamos entrando en un escenario que no tiene nada que ver en este caso podríamos estar asistiendo a una corresponsabilidad del paciente y según algunas visiones a un cambio de paradigma de la relación médica que no tradicional unidireccional paternalista autoritaria en algún sitio de la palabra a una relación compartida horizontal más democrática podemos retrotraernos a los que tenemos unos ciertos años y leemos el libro de la INA que lo que se llama el médico y el enfermo en el que hablaba de que el paciente y el enfermo es alguien que le ayuda y el médico está para ayudarle un poco en la dirección en la que se ha hablado antes en la introducción pero en este supuesto abajo si consigo que este invento funcione vale por Dios he conseguido lo que no quería bueno pero lo mismo en este impuesto si hay transferencia de responsabilidad debe haberlo debe haberlo y este es un punto extremadamente delicado insisto no tengo ninguna pretensión de hacer de pepito brillo ninguna pero creo que debemos hacer los análisis en toda su dimensión con pros y con contras para evitar que cuando se intente implementar las cosas aparezcan efectos indeseados bien no tan relevante al final de la diapositiva no es una problemática española como verán ni es una problemática del momento como verán también sino que nos afecta por ser general y puede impactarnos más que a otros por nuestras circunstancias yo voy a evitar en la medida de mis posibilidades utilizar cifras españolas porque somos aficionados a la polarización y al final se va interpretando y lógicamente cogea de una pata o cogea de otra y por consiguiente hace las afirmaciones más respaldado por una determinada forma de pensar que por los hechos mi papel aquí en mi opinión no es ese entonces voy a soportar mis argumentos hasta donde puedo en datos que no son españoles para que se vea que no estamos en un momento preelectoral digamos induciendo estimulando las opiniones en una o otra dirección es que pasa señores que estamos ante temas importantes ante temas importantes si no ya la siguiente diapositiva esta es simplemente para contextualizar si analizamos o nos basamos en el análisis de la pirámide de Maslow estamos en los niveles segundos a ver si ahora si lo consigo ahí abajo estamos en los ámbitos de la seguridad estamos en los ámbitos no de la fisiología de la necesidad es simplemente primarias pero si en elementos muy básicos de lo que es la supervivencia de las personas por tanto se trata de aspectos cruciales no puede utilizarse a la gente como conejos de indias para probar supuestas hipótesis teóricamente válidas pero no contrastadas con la realidad ese ámbito de la vida no lo podemos permitir más cuando hacemos un esfuerzo continuado en soportar las decisiones la medicina basada en la evidencia bueno pues si el uso farmacológico tiene que estar basado en la evidencia las aplicaciones de prácticas por ejemplo la implementación del aprendizaje en los sistemas de salud también debe estar basado en la evidencia no en supuestos teóricos más o menos bonitos me lo permiten ¿eh? y les mencionaba el concepto de perdón que me he volvido con el concepto de sostenibilidad porque hay que tenerlo en cuenta porque es clave en todo esto lo vamos a ver a continuación quiero recordarlo quiero recordarlo porque volveré sobre ello después el concepto de sostenibilidad fue introducido hace mucho tiempo por la ONU en el informe Brunland y la definición que es demasiado genérica pero correcta dice que la cobertura ocurrida en general de la generación actual se hará realizada sin comprometer necesidades de futuras generaciones que ocurren en todo momento tres filas básicas social, económico y medioambiental o sea no comprometer el futuro y ahora ¿qué tiene que ver esto con si la salud se aprende o no se aprende y con los dos escenarios? pues miren vámonos a la siguiente diapositiva contexto y coyuntura esta diapositiva que les muestro no procede directamente del ámbito de la salud no procede directamente del ámbito de la salud pero sí indirectamente y para para poder señalar es una diapositiva importante es una diapositiva realizada por las Naciones Unidas donde se observa el consumo de energía en términos de electricidad y el índice de desarrollo humano que incorpora parámetros de salud y observen qué cosa más curiosa pero que sucede claramente en medicina esto como vemos después se aplica a ámbitos estrictamente médicos observen cómo cantidades pequeñas de energía en sociedades poco desarrolladas incrementos en la incorporación de energía en sociedades poco desarrolladas conducen a saltos muy grandes en los índices de desarrollo humano pero llegados a un cierto nivel inyecciones tremendas de energía prácticamente no mejoran nada ¿sí? es decir inversión estratégica en niveles poco desarrollados permiten grandes progresos a coste muy bajo mientras que cuando se llega a cierto nivel de bienestar ya memorlo así hacen falta inyecciones brutales miren la escala abajo inyecciones brutales para prácticamente no conseguir nada en términos de resultados bueno pasemos a la siguiente esto como les decía sucede en el ámbito de la medicina en esta diapositiva más o menos fíjense esta diapositiva son datos de la OCDE relación entre gasto sanitario y esperanza de vida en la paz pasa lo mismo cuando se va incrementando el término de gasto sanitario por capital en niveles poco desarrollados se consiguen grandes progresos con pequeños saltos sin embargo se nos curva que entiende a la saturación es decir hace falta en un momento dado inyecciones brutales de dinero para conseguir prácticamente avances insignificantes es lo mismo en esta diapositiva donde se figura España y es llamativo es llamativo observen observen como hacia el año 70 los puntos negros el PIB per cápita se encontraba a este nivel y la experiencia de vida se encontraba en este clúster en este cumulo ¿ok? los puntos rojos diez años después ha aumentado el PIB a nivel prácticamente doble estamos hablando de números gruesos pero la verdad es que no es que se haya duplicado naturalmente la espera de vida no se ha puesto la gente 240 años en los puntos que dices son diez años después en 1990 ha mejorado unos añitos mejor un añitos pero es que hemos pasado de 5.000 a más de 20.000 y ahora en estos últimos años ya para la altura de 2003 prácticamente son los niveles los anotamos ahora si tiene que ser mujeres 70 y pico los hombres nos encontramos con niveles de 30 a 35.000 PIB per cápita y es que el provecho ha sido poquito esto no tiene ninguna gracia no la he explicado vamos a ver qué es lo que pasa con esas indiciones de dinero con los costes del sistema de salud esta gráfica es una gráfica acumulada nos muestra el caso siempre singular de Estados Unidos al país al que yo voy a referir bastante observen como desde el año 60 hasta el actual el porcentaje del PIB destinado a salud viene incrementándose sin saturación y pues con la tendencia de extrapolamos a que pueda llegar a cualquier nivel a cualquier nivel y esperable según las gráficas anteriores que no signifique un progreso significativo que los indicadores de salud no tiene gracia pero yo estoy aquí no estoy aquí para hacer gracia supongo que si los se desagregan tenemos una situación parecida siempre Estados Unidos se va a la parra lo ven se dispara pero la tendencia en distintos países occidentales de alguna forma comparables a nuestro es el crecimiento el crecimiento fíjense del año 60 hasta el año 2000 y pico el crecimiento sin saturación se va y el cargo de dinero aunque los resultados sean pobres yo lo financiero no estoy iniciando para nada la crisis ni nada yo creo que para nosotros la crisis la coyuntura de la crisis es un estorbo del putrista del análisis porque nos genera presiones y estos son análisis más a largo plazo que la vida de los gobiernos o de la crisis económica bien siguiendo esta diapositiva muestra exactamente lo mismo en el sentido de cómo se ha incrementado según la OCDE en un ámbito que son casi 50 años la inversión en países avanzados el poste de la salud que se aporta se viene a estimar que en ese horizonte temporal el nivel de los postes de salud se depende de 300% ¿eh? no sé pues no gusta pero menos va a gustar la diapositiva que voy a poner a continuación que es la filaria desgraciadamente la filaria esto es solamente el propio contexto ¿eh? estoy miren esta diapositiva es clave esta es una gráfica que se publica en el año 2008 y que algunos autores han etiquetado como la representación de la primera ley de la economía de la salud es un análisis de 178 países 178 países en los que los sistemas de salud son muy distintos la gestión es muy distinta habrá públicos habrá privados habrá más peso del público de privados y así que ¿eh? y sin embargo independientemente y digo independientemente porque fíjense el coeficiente de regresión de esta recta es de nada menos que 0.24 no es muy alto y cuando está escogiendo datos sociales vamos a decir de 178 países lo normal sería que tuviéramos puntos por cualquier lado y lo que se ve es que lo que las sociedades gastan en salud es esencialmente dependiente de su producto interior bruto no de cualquier otra consideración no del modelo de gestión no de la época de vacas gordas no de la época de vacas flacas no de la existencia no de corrupción no de la estructura educativa del sistema no independiente del PIB las sociedades cuando tienen más dinero meten más de salud pero esto es lógico esto es lógico si nos vamos a la primera diapositiva donde hemos mostrado la pirámide de Maslow hay una demanda y una exigencia de salud por parte de la gente y cuando hay más dinero se gasta más pero independiente cuando pongan 178 países en la lectura que es el que está en la africana es que el componente fundamental es el dinero de que se dispone no el modelo de gestión y nosotros podemos andar aquí abocatadas con el modelo de gestión y uno es pensar las cosas y el otro se siente se siente pero son datos bastante robustos pero claro que conducen a la situación de que en nuestro país por ejemplo se dedicarán más o menos recursos a salud en función del PIB no en función de cualquier otra consideración esto estoy mirando ¿verdad? ¿y esto? ¿cómo se come? ¿cuál es la explicación? Muchos y cada uno puede aplicar la de su propia cosecha yo hoy quiero introducir por lo menos introducir algunos argumentos que uno no suele oír en este tipo de debate así que voy a utilizar unas piezas unos elementos que vienen de la mano de esta persona que es Bill Boomer que para mi gusto para mi gusto ha desarrollado la explicación más robusta que en mi opinión actualmente se utiliza y sin igual como bonita y digo que es robusta porque este señor cuando publica sus primeros datos al respecto Bumol y Bowen fue en el año 1966 en forma de un libro que se llamaba Performing Arts The Economic Dilemma hablaba de arte hablaba de arte en el año 66 lo que sucede es que recientemente uno de los economistas más prestigiados del mundo es este señor William Norhouse decía que recientemente en 2008 que a partir de análisis de series del año 48 al año 2001 la hipótesis de Bumol de una cosa que dirá lo que es cost esto lo ven cost right eh eh this is debido a una lenta un lento crecimiento de la productividad se encuentra definitivamente confirmada por los datos ok entonces de alguna forma este hecho hizo que este señor publicara en el año 2012 de este libro que es la etapa de este proyecto y que tiene el nombre de cost disease o sea la enfermedad del cost yo hago el subtítulo que es muy interesante porque los computadores los ordenadores son cada vez más baratos y el cuidado de la salud no porque si en el año 66 empieza parte de la base del análisis de las artes de las artes en el sentido del coste del arte que llega a la conclusión durante estos años a que los elementos de aplicación intensa de su hipótesis sobre la enfermedad del coste del coste el ámbito fundamental de aplicación de interés social de la enfermedad del coste es precisamente quiero permitirme a lo que comentaba mi director al inicio de la charla los ámbitos son la salud y la educación la salud y la educación me gusta destacar de este señor y esto es una pincelada que miren es un chiquillo nació el 17 de febrero del año 22 tiene ahora 23 años 22 años y eso es perfectamente activo porque en Estados Unidos la jubilación es un derecho una obligación y en este momento es el director académico del Berkeley Center de Prendedores e Innovación de la Universidad de Nueva York que está perfectamente activo perfectamente o sea es una alegría aunque se le nota la experiencia por verdad bien que dice el bueno de humor cual es su idea vamos a ver en que datos se basa y en que se entrega en que datos nos interesa a nosotros hoy así miren si uno compara el coste de los el coste de los servicios médicos en términos de interés de personal consumo con el general desde el año 48 vamos bastante más allá de la crisis que no hay que ver con la crisis aquí por no esto ni se había muerto rato pues fíjense este es el índice de precios al consumo en general y este es el índice de precios al consumo de los servicios médicos que se multiplicó como decía antes por un factor de más del 300% en esa ventana temporal que va del año 48 al 2008 por tanto ni es un fenómeno español ni es un fenómeno vinculado a la pintura de la crisis etc estamos ante el tema de calabras de calabras si quisiera tener cuidado con el tiempo para que hubiera que comer la distancia ¿quedaban 5 minutos? no, no 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 si se me oye bien a mi se me oye bien se me está oyendo bien no si 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 ahora comparamos observen esta esta gráfica podemos ir un poco más ligero si quieren muestra algo muy parecido a la anterior observen como los costes esta gráfica con los cuadraditos que hace referencia a los servicios hospitalarios como se multiplica y observen los triangulitos que son los servicios específicamente médicos como también crecen a un ritmo mucho más alto que el conjunto promedio de los precios de otras cosas no es atribuible y tengo que hacer y me gustaría hacer énfasis en esta diapositiva no es atribuible a los salarios médicos ¿eh? porque no lo es observen cosa más curiosa índice de precios o sea consumo observen aquí que estos son los cuadraditos ¿lo ven? los cuadraditos y si uno compara con los salarios de los médicos evoluciona igual o sea desgraciadamente desgraciadamente los médicos no ganan ni siquiera en Estados Unidos que vienen a ganar seis veces más que en España hay que decirlo el salario de un médico en España viene a ser seis veces superior al salario del médico en España bueno pues los médicos el salario de los médicos no crece no crece y por otro lado el salario de los empleados de colegios y universidades crece mucho más lento crece mucho más lento o sea que hay mucho pobre de la educación pero luego a la gente no se le paga como se supone que se le debería pagar y a los médicos no se les paga en la medida en la que crece el gasto sanitario este momento siempre en Estados Unidos los datos en España son muy parecidos pero a mí me interesa sacar el debate de España porque creo que si nos metemos en el debate español acabamos hablando de política ¿sí? ¿bien? bien la proyección de futuro la proyección de futuro que hace el señor Bomol es esta proyección de futuro equivocada yo le tengo mucho respeto a Bomol pero aquí se equivoca ¿bien? estos son los datos en 2005 a izquierda en negrito en 2005 la proporción de gasto per cápita en salud y en blanco otras cosas el ordenador la comida el resto de cosas ¿eh? en Estados Unidos viene llamando la atención que el porcentaje sobre el PIB que se mete en salud es altísimo cuando se considera que el sistema desde el punto de vista de salud es bastante ineficiente ellos se han metido en niveles del 15% cuando aquí andamos por el 7 aumentando 8 ¿eh? bueno pero es la realidad la extrapolación de los datos de Bomol para 2015 es que podría llegar a que estase un 62% en salud y un 38% en otras cosas difícilmente esto es creíble ¿eh? y además desgraciadamente está muy cerca hasta el año que viene entonces claro el 2015 está encima y comprobaremos que los americanos no se gastan el 60% del PIB en salud hay otras cosas hay otras cosas bien ¿cuáles son las conclusiones a las que llega Baumol? miren que en dos palabras que el sector salud es intensivo en trabajo en trabajo esto es lo contrario lo voy a mencionar su desarrollo implica mayor incorporación de tecnología de tecnología cara y de trabajo cualificado que no reduce los costes sino que los aumentan al contrario de lo que sucede en los sectores manufactureros o sea los ordenadores cada vez son más baratos los coches cada vez son más baratos sin embargo los servicios de salud no a expensas de los alergios de los médicos cada vez son más caros ejemplos y los trata en su libro hay muchos la cirugía robotizada nadie va a cuestionar lo interesante y el potencial de futuro que tiene pero es mucho más caro que la cirugía convencional la diálisis cuando se hacía hemodiálisis pues era mucho más sencilla y nadie va perdón la diálisis peritoneal era más sencilla y menos costosa que la hemodiálisis cuando se incorpora la hemodiálisis pues mucho más cara y así sucesivamente la medicina personalizada todo el mundo habla de la medicina personalizada pero quien va a pagar la medicina personalizada pero es mucho más cara que la así que nos encontramos en una espiral en una espiral en la que perdón y dentro del último punto la coexistencia de los dos sectores que él menciona o sea los que son como la medicina o la educación y los sectores que reducen sus costes la coexistencia de los dos permitirá que siga aumentando el gasto en los sectores intensivos de trabajo mientras que se reducirá en los sectores automatizables sin comprometer la sostenibilidad del sistema ahí él patina patina porque hace referencia a esta situación según la cual lo esperable es que los ordenadores van haciendo mucho más barato los coches mucho más barato y no hay acceso a todo pero mientras nos gastemos el dinero en salud hasta el 60% esto el año que viene veremos que no no puede ser así es triste pero no puede ser así es voluntarioso optimista pero ahí se equibuja y ¿y a dónde vamos a parar? ¿a dónde vamos a parar? pues vamos a parar al chiste al chiste aquel del que se caía por el precipicio o sea se lo saben ¿no? uno que se caía por un precipicio y entonces se quedó enganchado una rama ¿no? y entonces empezó a gritarle a Dios y entonces Dios le mandó una voz y le dijo ¿hay alguien? y a raíz le dijo no te preocupes suéltate que tener un angelito que te recogerán y tal y cual pero ¿hay alguien más? porque claro el escenario de antes este escenario es preocupante la gráfica que yo les enseñaba antes es preocupante y yo le diría es que pues en eso estamos en eso estamos por las dos razones por la razón de las dos diapositivas que les voy a repetir a continuación estamos dándole vueltas a optimizar la gestión reducir costes desarrollar procedimientos automatizables es decir hacer la medicina más parecida a aquellas cosas más relacionadas con la tecnología que se pueden clonar gratis todo eso hacer aplicaciones para los teléfonos móviles que los médicos lleven tabletas en la consulta la telemedicina todo esto todo el mundo anda dándole vueltas y dentro de un listado dentro de un listado si consigo que esto vaya que me ahorro porque no va a la charla de hoy una de las cosas es que el paciente aprenda a corresponsabilizarse de su proceso que es por eso llegamos a eso una de las cosas es que el paciente se implique como hacía la directora general esto es una cosa de todos pero cuidado ¿con qué grado de obligatoriedad habría que arreglar la implicación? esto fíjense no es cualquier cosa porque no es lo mismo que el paciente se meta en internet para hacerse una idea y para digamos tener una certeza que hacer copartícipe corresponsable al paciente del sistema de salud no es lo mismo esta opción supone que el paciente asuma parte de la responsabilidad y naturalmente veremos las siguientes diapositivas podría esperar que el paciente si posible esto vaya que el paciente espere compartir la retribución por la parte que asuma porque se hace un trabajo del sistema de salud porque no lo va a cobrar ¿eh? insisto yo no quiero hacer de pito brillo pero creo que las cosas hay que pensarlas ¿eh? ¿puede considerarse la propia salud como un incentivo o retribución? ¿por qué sí? ¿o por qué no? porque fíjense repito lo diapositivo es muy rápido ¿eh? que nos encontramos esto de del ordenador y la y la esto me llevo un cacao no, no es que no es que como paso es con esto no con eso entonces voy pensando que paso con eso y al final miren voy a esta diapositiva antes de entrar en más detalles yo había pensado en contarla pero luego pensé la voy a dejar escrita y la voy a leer y la voy a leer porque tiene elementos que a lo mejor no son gratos pero tampoco pasa nada tampoco pasa nada cuando analizamos analizamos cosas que no gustan y cosas que no así quiero mencionar cuatro puntos porque en el fondo si nos retrotraemos a la diapositiva anterior y de que el paciente aprenda por responsabilizarse de su proceso porque aprende aprende entre comillas lo que estamos hablando es el de do yourself en salud do yourself en salud adornado convincentemente pero con aspectos cuestionables como mencionaba antes me van a permitir que lean miren hay antecedentes en la dinámica que sea el usuario consumidor en medicina el paciente o enfermo el que aprenda a realizar parte del trabajo do it yourself y todos felices las agencias de viajes ya lo sabemos ya han desaparecido las aerolíneas el bricolaje IKEA tú te haces tu mesa do it yourself la banca los dos mercados la edición de seguro las gasolineras etcétera además que viene a España esto es muy singular cuando yo vi en Estados Unidos las clases de gasolineras en la que tú te ponías la gasolina y la gasolina en la que te lo ponía un señor cuando lo pones tú te sería más barata aquí nosotros lo que hemos conseguido es que las gasolineras te las pongas tú si se te cae fuera asumes la responsabilidad pero aquí no te pagan echar la gasolina ¿eh? has aprendido a corresponsabilizar del trabajo de gasolinero has aprendido mira que suerte tienes la responsabilidad haces la faena y el que gana el dinero es el de la gasolinera igual que en la banca cuidado no es tan simple pues esto de do it yourself yo en Estados Unidos me compré una mesa cuando llegué tenía mucha ilusión de comprarme una mesa y había una preciosa con un amigo no tenía todavía coche ahí y la cargábamos y la cargábamos y la cargábamos y la cargábamos y cuando la sacabrábamos y la madre era pura me tiró un fil de sangre ponía un papel que había que comprar tapaporos ponía la lija y luego pulimentador le metí un fin de semana entero pasando la lija y el pulimentador claro la primera vez quedó bonita ahora la cena yo le metí aprendí a pulimentar do it yourself ¿sabes? y si le metí un rascón el problema era mío la responsabilidad era mía no de quien me había vendido la mesa ni el pulimento cuidado 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 con la transferencia de responsabilidad hay quien saluda este fenómeno positivamente como la consecuencia de la democratización que proporciona la sociedad del conocimiento con todo esto con tantas bien contadas ¿verdad? la democracia pero el hecho es que acabamos dedicando parte de nuestro tiempo haciendo lo que antes hacía otras personas y se ha ganado la vida con ello y si no aprendemos nos enfrentamos al riesgo de exclusión porque no podemos llenar el depósito del coche no estamos hablando de nada complicado ¿eh? así que vale que estemos ante una tendencia generalizada cuyo motor es mejorar la productividad de la industria de referencia o sea de quien se ahorra el dinero la gasolinera la banca no estaremos generando un tonto un revolutum donde la productividad global es menor pero cuidado todo esto está asociado a la productividad pero cuando yo me tiro una hora sacando un billete de avión en lugar de que me lo saque una persona que se dedica a eso a lo mejor está tirando dinero a la basura cuando un facultativo o un profesional de la salud se dedica a hacer fotocopias a lo mejor lo que pasa es que estamos transfiriendo trabajos quizá no de productividad al sistema ya estoy hablando de economía desde una perspectiva muy poco dogmática ¿eh? el vuelo que yo eché una hora porque tengo que hacer un viaje peleándome para encontrar en internet cuál es el vuelo más barato un cirujano debe estar en el quirófano operando ¿qué es lo que es barato? ¿ah? es que a lo mejor lo más barato no es el de yourself a lo mejor el de yourself es bueno para el de la gasolinera punto 2 en la medida en que este tipo de procesos perjudican aparentemente al mercado de trabajo y no son voluntarios riesgo de exclusión lo veremos en unos años cuando desaparezca la banca presencial no estamos hablando de nada lo vienen diciendo BBVA todo esto ustedes saben si siguen las noticias hay que tener en cuenta que la calificación de positivos a estos procesos hay que aplicarla con cautela otra cosa es que sean inevitables cuidado porque yo quedo más remedio tercero en todos los casos mencionados la responsabilidad se transfiere al usuario o sea si yo me equivoco sacando dinero en el cajero la responsabilidad es para mí o sea no solamente hago yo el trabajo sino que se me transfere la responsabilidad como lógico ¿sí? no aceptaría una determinada entidad que cualquiera de nosotros le tiramos la faena y la responsabilidad de hacerlo mal se le transfiere cuando se dice responsabilización o autorresponsabilización del paciente en la cogestión de su proceso se le transfiere la responsabilidad ¿eh? bien cuarto en todos los casos mencionados las tareas que se aprenden en los mencionados que no quiere decir que no puede haber otros ámbitos las tareas que se aprenden son las que requieren menor cualificación y no comportan decisiones estratégicas claro uno diría hombre pues eso es lo que tiene que aprender el ciudadano o sea lo que es patóticos pues a lo mejor tampoco tienen mucha gracia que se la aprenda ¿eh? porque claro ahí sí que se puede garantizar más la asunción de responsabilidad por un lego ven que estamos tocando temas delicados ¿eh? más allá de lo bonito que queda esto de que la persona aprenda ¿eh? y se incorpore que es más complicado pero en todo hay una realidad y es que nosotros queremos seguir estando ahí arriba ¿eh? y gastando poco dinero y además la circunstancia de que tenemos la espada de la Mocles de que nuestra asistencia sanitaria depende del PIB y además en la situación en la que estamos a lo mejor esto baja y si baja es posible que bajen las consecuencias del sistema de salud de nivel como el que estamos acostumbrados ergo no hay más que optimizar esta es la realidad y es posible que la optimización junto con las otras cosas incorpore ese proceso de aprendizaje y asunción de responsabilidades por el ciudadano me queda ya muy poco y creo que estoy encima y tenía 45 minutos voy por el 37 pero yo he llevado mucha cartera en estas cosas entonces adelanto y estoy casi terminando porque quería terminar con tres reflexiones dos más concretas fíjense que lo que he hecho en el fondo ha sido poner cosas encima de la mesa primera reflexión conclusiones uno la salud se aprende escenario uno me retrotraería acuérdense al principio escenario uno cuando decía la salud se aprende pero en ese caso se trata de que el paciente y o su entorno sepan de la enfermedad sin transferencia de responsabilidad les voy a ver nos encontramos ante un escenario imparable cuidado en negrita para algunos segmentos de población algunos en los que hay una tendencia a reemplazar el paradigma paternalista clásico de la medicina por un paradigma distribuido en el casper que el conocimiento sirva para modificar el estilo de vida en lo que funciona en la gestión sobre todo en la enfermedad crónica pero no está claro que sea una tendencia generalizable entre otras cosas porque no hay forma de obligar a la población a que haga eso o sea hoy por hoy no se puede poner en la constitución que la gente tiene que tener un ordenador y conectarse a internet para informarse sobre cuáles son las posibles opciones pronósticas de la enfermedad de la pareja claro el riesgo de excursión en un contexto social es importante tú no puedes excluir a gente no debes excluir a gente en estas cosas hay veces que viene bien aprender de otros campos esto de una chava que vivía hace 3 o 4 años en el club de Roma sobre el concepto de sostenibilidad energética y calidad de vida energética en el caso del análisis de la energía sucede que temas como estos vienen siendo planteados desde hace mucho tiempo porque hace mucho tiempo se dispararon las voces de alarma con la contaminación del carbón la capa de ozono la posible extenuación de los recursos hidrocarburos ha habido seguido el alarma hace mucho tiempo y hace 30 o 40 años no como el debate de la sanidad que es más reciente había copié dos reflexiones de dos artículos que entraban al tema de por qué se producen errores en el análisis desde la perspectiva del modelo tradicional uno de los autores decía quienes no llamamos analistas energéticos hemos cometido un error hemos analizado la energía deberíamos haber analizado la conducta humana desde la perspectiva de otro también reconociendo errores esta fue muy reciente el año 2010 decía fíjense las mejores de la eficiencia del uso de la energía conducen incrementos en el consumo si no se acompañan de ajustes en el estilo de vida esto esto es que estamos dando siempre con la misma piedra o sea en el ámbito de la energía la obsesión es decir aumentar la eficiencia y cada vez que se aumenta la eficiencia aumenta el consumo llámese leer llámese cualquier otro procedimiento no voy a dar esta necesidad de experimentación pero no se ha tenido en cuenta el factor humano en el ámbito de la economía de la salud todo el mundo sabe que cualquier oferta que se ponga encima de la mesa genera demanda y la satura si es gratis esto lo sabe todo el mundo la recta de aquella primera ley de la economía de la salud es lógica cualquier oferta que se ponga encima de la mesa si es gratis o es de coste bajo será saturada en breve sucede así pues estemos en el ámbito de la salud hay que entender el concepto de estilo de vida y como el estilo de vida se puede modificar y digo eso por algo que comentaré justo después miren conclusiones dos el segundo escenario se trata de que el paciente y el pan se trata de que el paciente aprenda para cogestionar su proceso llámese las cosas por su nombre se plantea como una fórmula para descargar el sistema de salud pero se entienden los problemas mencionados insisto que he ganado de obligatoriedad habría que arreglar si hay que arreglar esto tiene impuestos ¿eh? que habría que incorporar y aquí estamos hablando mucho de economía estamos hablando de un poco de salud pero es que puede ser dinero supone que el paciente asuma parte de la responsabilidad elemento claro claro y podría estar que el paciente estare compartir la retribución por la parte que asuma estoy repitiéndome lo sé ¿puede considerarse la propiedad de salud como un incentivo de retribución? es que claro si el paciente hace parte del trabajo ¿por qué no lo va a cobrar? ¿no? yo quiero que a mí me paguen los gastos números y los banqueros yo, ¿sabes qué? yo soy de un catedrático de fisiología en Tenerife durante 10 años yo he viajado desde mucho cuando yo empecé los billetes se me sacaba una agencia de viaje yo iba una persona allí y le decía si quiero un billete de tal fecha hay que entrar y al militar me sacaba el billete a los 5 de 6 años era que yo cerro y ahí un día un servidor delante del ordenador como un tonto como si no tuviera otra manera que hacer escarbando al internet buscando un billete hombre y a mí me voy a pagar y no me salía más barato ¿eh? bueno conclusión 3 la salud se aprende con horario y con esto termino yo creo que no me termino más o sea si llevo 43.15 segundos la salud se aprende con horario a más allá de planteamientos buenistas quedan muchas incógnitas que habría que sustanciar para determinar el papel del aprendizaje en la salud por lo menos el peso y la implementación estaba muy bien la buena voluntad ¿eh? pero yo no sé por qué razón se hacen las cosas sin análisis razonables previos ¿eh? cargados de prejuicios de preconceptos y luego las cosas salen mal salen mal porque es normal no sé no le hemos tomado la molestia para no pensar salen mal bien bien es poco cuestionable el papel de la formación en la configuración de estilos de vida pero igualmente impactan medidas de carácter normativo coercitivo por ejemplo ¿qué ha tenido más impacto? las campañas de formación o la normativa antitabaco para reducir el tabaquismo ¿qué tiene más impacto? la prevención del código de la circulación o el carnet de puntos para reducir la siniestralidad eh drogas de abuso las drogas de abuso todos sabemos que la gente tiene toda la información que quiere ¿eh? no estamos hablando de hace 30 años cuando la gente se metía a caballo ¿eh? que parece que no había internet y estas cosas y tal ahora la gente tiene toda la información que quiere toda la que quiere ¿por qué? la gente se mete drogas de síntesis la gente sabe que tienen riesgo altísimo la gente no es tonta está formada pero eso lo es cuidado con los estilos de vida eh y cuidado con los análisis de la conducta humana hay que tener cuidado con estas cosas porque los prejuicios humanistas están muy bien pero las cosas no saben no cuadran ¿eh? y por último C el siguiente paso que sería el escenario 2 porque el escenario 1 es el de bueno el que quiere es interesa se informa participa pero no hay una obligación y no hay detrás una asunción de responsabilidad el siguiente paso escenario 2 es de difícil implantación no porque no fuera deseable ¿eh? ojo yo soy un partidario a muerte o muerte pero oye de la implicación del paciente oye chapó ¿eh? y ojalá estuviéramos en las universidades cursos para la gente de la calle que se le en fin se le formara fantástico encantado es de difícil implantar no porque no fuera deseable sino porque presenta dificultades en la medida en que debería suponer la articulación práctica del rol de los ciudadanos en el sistema de salud y eso en mi opinión aunque se está haciendo avances para digerirlo y de hecho la directora general hacía mención al plan que se está preparando es de difícil implantación más allá de las palabras ¿eh? me insisto en la frase que no es decada ¿eh? digo es la idea que debería suponer la articulación práctica del rol de los ciudadanos en el sistema de salud y eso vuelve a tocar las pegas de antes la obligatoriedad las opciones de responsabilidad ¿eh? ¿a qué grado se puede esperar una retribución? ¿es la propia salud una retribución? hay muchas interrogantes que hacen difícil la implementación práctica de esa opción que no quiere decir que por la fuerza de los hechos no vaya sucediendo y no vaya sucediendo porque la realidad es que no podemos pagar el sistema que queremos fíjense no podemos pagar el sistema que queremos como no podemos pagar por algún lado tendremos que introducir elementos de racionalización y muchas gracias por su atención y esto es todo bien pues profesor Sánchez muchas gracias por ajustarse a los 45 minutos y tiene razón hemos empezado tarde entonces vamos a dedicar un poco de tiempo a debate porque creo que el tema es interesante más que interesante hay alguna buena bueno agradecer al profesor Juan Vicente que ya he tenido ocasión de la consulta antes de Gáez el Nivo en Bernardino venim de l'Hospital General de Valencia el más antiguo d'Europa se rebrara el mes 500 años l'any passat bueno l'any passat l'anterior el 2012 que es crea el 1512 bé estic en el comitè d'Eticia Assistencial venim totes les tornais que convoca l'Hospital de Castelló he de decir a part d'agrair la seva exposición en tan cort temps que ha estat adequadament controlada que a mi me susciten més de 100 preguntas més per dir una sí però que és com una espècie de termínime que n'hi ha més despesa quan el producte interior brut és més adequat i més adecuït hi ha pràcticament el final la responsabilitat que podria acollir a totes les relacions efectivament efectivament tira la informació i poder contrastar perquè clar de quina responsabilitat estaríem parlant jo entenc millor que es tracta d'un deure però un deure quan efectivament el procés de la informació siga complet per exemple i acaba per què n'hi ha tant augment de la despesa sanitària quines decisions prenen les multinacionals de tot tipus o de l'alta tecnologia o les farmacèutiques que induïn el gast per què se fan assajos químics a lo millor quan estan establint soles una mèdima part per determinar i incorporar al seu mercat material que és de més cost però que en definitiva no augmenta la salut en fi en definitiva volia dir les moltes preguntes que suscita la seva exposició i a el que considere Molt brevet moltes gràcies per la intervenció i jo comparte la visió que trasllades sobre l'útil i necessari del debat perquè és així perquè crec que és preciso un debat i un análisis previo ja no a cualquier decisió sinó a la formació d'una opinió a la formació d'opinions jo me gusta dir de mi mismo i això és una tonteria però ho dic que no tinc visió preconcebides a mi se me pode convencer de cualquier cosa si los argumentos son los bastant robustos me gusta actuar así por tanto me gusta actuar con visiones muy poco ideologizadas que es lo que he intentado hacer en esta charla porque todo lo que tú dices está muy bien pero la primera ley de la economía de la salud con datos acumulados de 178 países con sistemas políticos de gestión tal con lo cual independientemente de la presión de las multinaciones farmacéuticas de no sé quiénes de cuántos se mantiene esa relación entre el PIB y y no es una cuestión por tanto y hay como un coeficiente de regresión de 0.92 sobre 178 puntos por tanto hay algo más ahí que la presión de las multinacionales ves lo que quiero decir hay algo más es una conducta que se repite en todos los países en los que han hecho el análisis que tienen como digo sistemas de gestión mandan unos mandan otros democracias con democracias y en la democracia mandan las izquierdas las derechas y los muertos y los cristianos o sea no es una cuestión el la el de decisión fíjate hay algo más hay algo más en relación con el tema de los deberes y la responsabilidad bueno yo creo que tienes tienes razón yo solamente me he limitado a ponerlo encima de la mesa porque luego las cosas pasan es conocido que en el caso de Inglaterra que no es Estados Unidos como dices y Estados Unidos es un país yo cuando me fui allá por más que hacía 20 años yo pensaba que Estados Unidos era un país extremadamente solidario yo me encontré con que estaba cubierto todo el mundo por una vida o por otra con el Micae con el tal hay sistemas y que había sistemas que a mí me fascinaba como cuando una mujer se quedaba preñada antes de los 16 años y si no se casaba tenía un salario para toda la vida o sea tenemos muy estigmatizadas a Estados Unidos con prejuicios que habría que mirar pero en Estados Unidos en Inglaterra que es un país donde el sistema de salud funciona a la europea entre comillas es conocido que se puede negar a una persona una intervención cardiovascular si por ejemplo no se deja el tabaco y aquí podemos llegar a la situación de que alguien le diga pues está prohibida la intervención de determinada cirugía si no tiene exceso entonces quiero decir que sí que son deberes con todo lo que yo conlleva pero yo el otro día el martes pasado estaba yo en Valencia dando una clase en un máster de un compañero mío de fisioterapia del profesor Viñano y contaba el datos donde mostraba pues que se ha evidenciado hoy de que contra la tradición casi científica de que la mejor forma de aumentar la longevidad es la reducción calórica extrema que esto es lo único que se ha venido diciendo con claridad hasta hace poco por las experiencias en ratones y en moscas fundamentalmente ahora mismo hay datos que indican que el sobrepeso leve es un buen indicador de longevidad y de eso el amor de Dios ahora me resulta ahora yo me fui de allí feliz feliz más tarde a los días me va a dar el día porque claro ahora me la pregunta que es bien quiero decir con esto que estoy de acuerdo contigo pero que hay barreras con las que hay que tener mucho cuidado porque uno hay un día con que se encuentra como que le dicen si pero tú si tienes sobrepeso pues no no se te va a dar esta medicación porque es lo único que digo me explico me he limitado a poner las cosas encima de la mesa y insisto y en relación con la primera pregunta que es importante hay un hecho que hay una correlación entre el PIB y el gasto independientemente del sistema político localización geográfica ideológica etcétera etcétera y nos arrastra a todos y es un problema que tenemos encima de la mesa y es un elemento fundamental en mi opinión de tomarse en serio la gestión racional del sistema de salud creo que es fundamental porque insisto en mi última frase no podemos pagar el sistema que queremos no lo podemos pagar si se hiciera cierta la extrapolación de Baumol en Estados Unidos en el caso español me pondría un 30 o 40% del PIB yo como va a fracasar en su extrapolación pues bueno pues también fracasaría en España o en Europa pero la tendencia que he mostrado de los países de la OCDE es insostenible entonces yo creo yo creo que esto hay que debatirlo bastante más yo me alegro mucho que se haya planteado esta reunión porque creo que toca un tema gordiano crucial en el viaje en la implicación del paciente pero que es más difícil que decir oye que alegría vamos a democratizar esto y como la gente tiene acceso a internet va a aprender lo que es la lipidemia y ya oye mira que contenta que la parte me va a complicar ese es mi único mensaje no he hecho mucho más ¿eh? gracias ¿me hacer? yo quería decir que si a él se le ocurren 100 preguntas a mí más de 200 yo creo que yo creo que se han puesto sobre la mesa cosas que son muy interesantes pero que a mí me vuelven a llevar al tema de la educación para la salud en principio cuando se habla de que el gasto que se invierte en salud va a proporcionar al fin de un país pero también hay que recordar que la salud llega un momento en que se invierte más dinero y no aumenta yo creo que a lo mejor eso es un error ya de partida ¿no? y esto a mí lo que me está diciendo es que la mayoría de los países probablemente la educación para la salud no sea correcta es decir todos sabemos que la sanidad es la mejor cancha para la demagogia política y que a lo mejor las gestiones alteran todo esto pero a mí lo que me preocupa hoy aquí es que incidencia tiene la educación de la salud en corregir la parte que el ciudadano tenga y desde la base como decíamos antes con la directora territorial de educación es decir yo creo que sí que es muy importante educar a los ciudadanos desde pequeñitos en salud y cuando decir y yo al menos entiendo la gestión o la co-gestión del ciudadano no como una descongestión del sistema sino como un beneficio para el propio paciente y cuando digo paciente digo para mí también que soy paciente yo no estoy enfrente de los pacientes por ser personal sanitario yo soy también un paciente y quiero que la sanidad mejore desde un lado como profesional y desde el otro como paciente entonces a mí me gustaría que tú no dijeras esto si cuando hablas de co-gestión es decir de co-gestión como descongestión o como desaturación del sistema sanitario a lo mejor cabría hablar ahí de pagarle al paciente pero yo creo que cuando se habla de co-gestión como beneficio al propio paciente estamos hablando de otro tema que no es retributivo para el que no lo hace y luego lo que decías de la exclusión yo creo que nos guste o no todos somos hijos de nuestro tiempo y hace 50 años probablemente nadie sabía leer y sobrevivía pero hoy sin saber leer y escribir uno se excluye entonces la sociedad no tiene que excluir lo que tiene que hacer es recogerlo y tratar de enseñarlo entiendo yo de alguna manera entonces a mí me gustaría que claramente tú pensases tú crees que hay una salida si educamos desde pequeñitos porque lo que decías y termino lo de la información por ejemplo es un tema que a todos los sanitarios nos preocupa un montón el del consumo de alcohol en gente joven el de que la violencia de género esté aumentando cada vez a edades más tempranas pero yo oí hace muy poquito una conferencia de Diego gracias a jóvenes y él decía que él pensaba que todo esto se podía corregir información tienen cultura digamos de conocimientos tienen pero y la cultura de los valores ¿quién les enseña a ser responsables y a decir yo voy a elegir esto y voy a asumir lo que voy a elegir y las consecuencias que tienen yo creo que va por ahí pero bueno mi pregunta es realmente ¿tú crees que esto de la cogestión se podría entender sin hablar de retribución y con más esperanza de la que yo he querido entender? Yo mi tendencia a tu intervención es decirte que estoy de acuerdo contigo en todo entonces lo que pasa en lo único en lo que yo introducía un matiz y siguiendo al punto concreto que tú sacas eso es el realismo es el realismo porque a mí decirte que estoy de acuerdo en todo no me cuesta nada no me cuesta nada al contrario y tal vez que nos vamos a tomar café y además me invitas tú ¿no? pero luego no salen las cuentas menos en España que tenemos un sistema educativo fracasado vamos allá dando la palabra por su nombre y somos incapaces de recorregirlo incapaces entonces educación en valores ¿y quién va a educar en valores? ¿y qué valores? a ver quién va a decir cuáles son los valores ¿nos vamos a liar en un cisco los moros y cristianos a ver qué valores en los que se educan? ¿eh? venimos fracasando no quiero mencionar el informe de PISA todos conocemos el desastre que es el informe de PISA entonces si yo honestamente te lo digo además con mucho desparpajo con demasiado para lo que a mí me gusta en el público si tenemos que confiar en la educación árbol aceptan ¿por qué? hemos fracasado si el tema educativo está fracasado hace algo hace tiempo a todos los niveles a todos los niveles entonces si tenemos que confiar en el sistema educativo para educar en salud olvídate vamos que es bien largo me lo fías y te voy a hacer y estás cargada de razón o sea que te la doy ¿eh? yo la razón te la doy pero la ejecución pues no no me la creo pero te doy la razón ¿eh? y no me lo emprendas y me estaría encantado estaría encantado de darte la razón en la teoría y en la práctica pero claro el problema es que luego se piden resultados en salud a la gente en sitios como este le piden resultados en salud no le piden teoría le piden indicadores y el paciente quiere resultados en salud le importa el nombre de los indicadores le importa curárselo entonces la teoría está muy bien pero y la ejecución porque insisto y no hace falta insistir tanto nuestro sistema educativo está en quiebra moral en quiebra como estamos en un comité de biología está en quiebra moral es un fraude a la familia y a los niños que se van haciendo mayores entonces claro confiar en eso para que a mí me interesa yo al señor Comón yo le tengo un gran aprecio porque yo durante dos años llevé una escuela organización industrial programa de emprendedores es mucho más prestigio eso que yo naturalmente he sido un máster en el Ministerio de Empresas de Tiempo y me son familia de programas de gestión llevo una vez en una entrevista en expansión creo que era me preguntaban que qué pensaba yo sobre la educación para los emprendedores y yo dije pero vamos a ver si no funciona la educación para lo que hace falta cómo va a funcionar la educación para los emprendedores es ridículo y quiero decir que si la gente no sabe álgebra mínima cómo se le va a esperar que la forma de la educación se tiene para emprendimiento ¿eh? en salud claro tienes toda la razón te la doy comparto contigo y oye y si toca coger una pancarta para ir a cualquier lado defendiendo eso yo voy contigo de verdad ahora con el sistema que tenemos de engañate ¿hay alguna pregunta más? yo quería quería hacer una pregunta bueno soy soy Ana Esparza soy pediatra de aquí del hospital entonces voy un poco en la línea de lo que ha dicho mi compañera anterior desde luego yo no creo que sea equiparable dentro de lo que he oído que se se mencione lo de la corresponsabilidad en la enfermedad con lo de los gasolineros y los banqueros pienso que es una cosa totalmente distinta yo de economía no sé nada vamos a voy a empezar por aquí entonces por otra parte pienso que que enfocándolo desde desde la parte economicista tampoco vamos bien así de entrada ¿no? lo de la salud se aprende yo siguiendo lo de mi compañera pienso que lo de la educación es básico y educación en valores educación emocional yo como pediatra estoy de acuerdo la educación es un fracaso el fracaso escolar y demás pero creo que es porque no está bien enfocada hoy en día se está hablando mucho de la educación emocional y yo pienso que tiene que ver con todo esto en el punto flaco según he entendido yo de estos estudios que ha comentado que eran sobre la conducta humana que sabemos poco de la conducta humana o que lo desestimamos y de los ajustes de los ajustes del estilo de vida creo que lo que hay que incidir es eso y desde desde la primera infancia y y luego también plantearnos todos ¿cuál es nuestro objetivo en la vida? ¿es vivir mucho o es vivir bien? yo ya no me no me refiero en el tema o sea en el tema de la enfermedad creo que somos corresponsables de nuestra salud de nuestra salud física y de nuestra salud mental quizás se hace poco hincapié en nuestra salud vuelvo a decir salud emocional salud psíquica que es fundamental para la salud física también yo si tengo un efisema y sigo fumando pues creo que a la sanidad poco le puedo pedir en ese sentido también estoy muy en contra y creo que es muy peligroso el tema que ha dicho de que bueno porque fumas o porque tienes sobrepeso está prohibido hacerte una intervención eso es un tema también un poco peligroso bueno bastante pienso que hay que tener en cuenta las circunstancias de cada persona pero creo que cada persona tiene que ser corresponsable de su salud de lo que quiere en la vida de cómo quiere vivir y de lo que pretende y quería hacer algo más pero gracias dejaremos ahora que responda el profesor Sánchez y luego una última pregunta que había por el me pasa como con Mercedes antes estoy de acuerdo en todo que todo lo que es la teoría que voy a hacer más que estar de acuerdo con la razonabilidad el problema es cuando llega a la práctica porque si me ensanen con por el santo estoy a decir los antiguos ¿verdad? estoy de acuerdo con todo lo único el único matiz si acaso es que yo a los planteamientos economicistas yo te diría el problema para mí no es deriva de que el planteamiento economicista no es el punto de partida sino a donde se llega en el análisis porque te lleva el análisis porque las cosas cuestan y eso lo vemos todos cuando queremos recibir la nómina a fin de mes entonces el problema es que los temas de la economía mira yo yo hice un máster en la administración de empresas pero con una razón cuando yo me interesaba la administración y convirtiendo que la economía es una etología humana o sea no hay que hablar de la economía como un mundo ajeno la economía describe una la economía describe aquellas conductas humanas que hacen referencia a los recursos escasos que ahora mismo son todos antes se decía que el agua ahora el agua ya es escaso el sol a lo mejor no es tan escaso la arena de la playa todo lo demás incluido el agua ya es escaso entonces desde lo que te he visto para mí la economía no es una cosa extraña que viene un señor desde un despacho la misma forma de analizarlo con un todo humano y cuando resulta que uno ve esa correlación entre el PIB y el ESO 178 países pues eso es que está ahí eso es que está ahí es tan descriptivo eso como que a mí me describa el arco reflejo la retracción de la mano cuando eso para nivel social es un hecho que cuando hay 178 países dentro pues ya sospechas que cualquier cambio va a ser muy contracorriente va a ser mucho contra la inercia de la conducta humana me explico pero ya te digo en la teoría me explico y en la práctica según aquí también lo que pasa es que la práctica es complicada de implementar bien creo que era Luisa querías y tendremos que cortar ya finalmente bueno yo después de de oír todo lo que he oído creo que habrá que plantearse también pues las políticas centradas en la persona es importante en este caso pues podría ser el paciente ¿no? esas políticas valdrían mucho para mucho porque claro lo de aprender está muy bien pero si vamos a entrar en la exclusión entramos así de golpe porque no es lo mismo un discapacitado intelectual o un enfermo mental o una persona con una baja cultura no es lo mismo que otra persona que tenga una cultura distinta porque sabrá opinar sabrá perfectamente llevar a cabo a la hora de tomar decisiones entonces creo que no es tan caro no es tan caro ni tan costoso porque la compañera que ha intervenido es pediatra y sí que es cierto que los pediatras pueden hacer un papel fundamental están los centros de atención temprana que ya los padres se les enseñan a cómo actuar con sus hijos discapacitados o con enfermedades raras o con otras cosas quiero decir con todo esto que creo que si hacemos un estudio global de lo que es la economía y de lo que son los valores y de lo que tenemos por aquí que se está llevando por encima una política se tiene que llevar centrada en la persona siempre siempre y creo que eso es menos costoso que todo el sistema que estamos planteando es mi opinión personal mira yo estoy feliz porque yo en esta zona si vamos a buscar si pasa lo pasa bien si a uno le ataca a mí me gusta el debate cuando uno lo que recibe es una opinión es que uno puede compartir y pues oye chicas estoy de acuerdo el problema es cómo se articula eso en la práctica porque el problema es que además en un caso muy español somos polarizados y eso es de la persona cuando uno dice a la persona ¿qué persona? y entonces ya empieza la lucha política y a la de la liquida pero el sistema de educación no hay manera o sea y nos perdemos en la retórica de las palabras mira que tienes razón sí pero a mí me importa un pleito un perfil ideológico como el mío naturalmente ahora tú te pones una persona diciendo exactamente lo mismo que tú pero que vote a otro partido que es nuestro que hemos tenido no importa y no coincideis en qué quiere decir eso de la parte entonces claro ¿y cómo se articula eso en la práctica? es que esto es como lo del sistema educativo le vamos pegando bandazos porque cada uno utiliza el sistema educativo como una forma de adoctrinamiento entonces no conseguimos el sistema educativo que sirva para preparar a la gente para trabajar el día de mañana y hundimos el sistema educativo y hundimos el futuro de los niños pero la retórica así en el café pues no te voy a acordar que la educación es muy importante ¿vale? sí, estoy de acuerdo pero como no hay que pasar de tal de agujero general pero oye le insisto que estoy de acuerdo ¿eh? no sé cuántos cafés me voy a sacar yo bueno, no lo sé pero lamentablemente ahí me gustaría continuar con el debate y creo que al profesor Sánchez también siento tener que dar por finalizada esta mesa me lo van a tirar a la cabeza venga Luisa súper rápido oye la ventaja de ser la última que me veran diciendo que sobran ahora que no lo toco ahora que no sé qué es que ya me doy por contestadas todas las preguntas solamente quiero hacer una puntualización con respecto a su ejemplo de la mesa que compró maravillosa mire los profesionales de la salud no solo los médicos todos los profesionales de la salud eso no lo haríamos nunca primero nos aseguramos de que el señor sepa la car si no no le vendemos la mesa y eso eso no es solamente un pequeño detalle es que es lo fundamental en salud lo fundamental mira aunque yo sea fisiólogo y soy médico y yo tengo la convicción de que los médicos eso lo tienen claro que tengo la convicción que soy médico aunque no yo la verdad es que siempre he dedicado a la investigación y a la enseñanza y yo tengo la convicción de que el médico los médicos o los profesionales de la salud en general ya no solamente los médicos lo tienen claro otra cosa es la implementación de las políticas ¿eh? ojo quiere decir que tú podrás tener eso claro como médico pero si a ti luego lo que sucede es que como médico tienes que respetar una legalidad y la legalidad desarrolla cosas que son distintas a tu punto de vista pues a lo mejor ¿sabes? o sea, tú como médico pues sí pero el médico a ciertos efectos es un mandado ¿no? pero digamos que te da por notar negocio ¿eh? que no que te da por notar todo el mundo porque no no bueno pues gracias y seguro que continuamos la conversación tomándonos el cuero gracias 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 aplausos aplausos gracias Gracias por ver el video.